¡Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video en el canal! Yo soy MegaCrossery, como siempre, traiéndoles un nuevo video Y en esta ocasión les traigo un video bastante especial Porque les quiero compartir mi colección de Funko, de Gears of War Y al final va a haber una pequeña sorpresa para ustedes Así que, sin más que decir, vamos a comenzar Vamos a empezar con los menos importantes Porque creo que son los Funkos más comunes que hay en el mercado Y los que actualmente puedes encontrar en cualquier tienda Básicamente son estos Empecemos con Dale Walker Que es un Funko bastante... Vaya, Dale no siento que sea un personaje que terminó de encantar a la gente Pero bueno, aquí tenemos a este personaje Y para la colección sí que va bien, ¿no? Hay que adquirirlo Y pues actualmente creo que todavía lo puedes conseguir en Amazon Entonces no es muy difícil de conseguir Así que si tú eres fan de Dale, lo puedes conseguir hoy en día de manera muy facilita El siguiente que igual se puede conseguir de manera fácil Porque yo creo que no terminó de encantar a los fans Y no se... Vaya, no hay mucha demanda por ese Funko Es este Oscar Díaz Ya saben que es un personaje que salió en la última entrega de Gears of War Pero bueno No tuvo la aceptación como pudo haber sido JD Phoenix o Kay Díaz Incluso Reina Reina me sorprendió que no tenga su Funko Porque creo que el personaje de Reina Díaz Se vendería muchísimo más Por decir que Oscar Pero bueno Este es el segundo de mi colección Vayan viendo cuántos Funkos la verdad Yo quiero decirles que a mí me costó muchísimo trabajo Tener la colección de los Funkos de Gears of War Todavía no tengo todos Me faltan Al final les voy a decir cuáles me faltan Porque la empecé a hacer tarde La empecé a hacer muy tarde Y la verdad es que se me fue complicando muchísimo Porque muchos Funkos ya no los encontraba En tiendas En departamentales O en Amazon Tuve que recurrir a tiendas de Europa Tiendas de Australia Para poderlos conseguir todo Pero bueno Antes de comenzar Yo creo que este debió de haber sido el primer Funko Que les muestre en la colección Porque Y ustedes dirán Krausser sí porque te gusta Kate No Realmente pueden ver que incluso les tengo puesto unos protectores especiales Porque a pesar de que No son Funkos que valgan mucho dinero en el mercado Sí que tienen mucho valor para mí Porque son de Gears of War Y Kate Diaz fue mi primer Funko Real De todos los Funkos Tengo más Funkos que no son de Gears of War Pero este fue mi primer Funko De hecho hay un unboxing en el canal Donde abro este junto con otros dos Me parece que es uno de Overwatch Y una Jill de Resident Evil Este fue un regalo de un suscriptor Llamado Enrique Darksemon Que bueno Me llegó Me llegó De sorpresa Y Este es el Funko Que originó toda mi colección Así que Con este ya llevaríamos tres Y les voy a ir mostrando Yo creo que los que han sido por regalos Porque muchos Algunos Bueno la mayoría O no la mayoría Algunos de los Funkos Han sido Ahora sí que Regalos Por algunos suscriptores Y compañeros Que he conocido En este medio de Twitch Youtube Y todo eso Así que yo creo que el siguiente Vamos a abrir Vamos a pasar a los Siguientes Que fueron regalos Ok Vamos a pasar por Este Marcus Joven Este Marcus Joven También fue un regalo Porque ya no lo encontrabas Muy fácil En las tiendas Y este me lo dieron Hace poquito En la última Pro Circuit Que asistí Me lo dio Un camarada Llamado Sergio Muro Que le mando un saludo Y pues Gracias a él Pude tener este Marcus Luego los pude ver Que los vendían en tiendas Como les digo De Australia Y todo eso Pero bueno Ya lo tenía Así que no lo tenía Por qué Volver a adquirir Pero bueno Es un Funko Realmente hoy en día difícil Va a salir una nueva versión De Marcus Phoenix Que también pienso adquirir Que les comentaré De esos Funkos Al final del video Pero bueno Este es el número 102 Marcus Phoenix De en su versión Joven También hay otro Marcus Phoenix Vamos a terminar Con los Marcus Phoenix Este es el Marcus Phoenix En su versión De Gears of War 4 Una versión viejita Tiene unos tonos amarillos Este Y es muy difícil De conseguirlo Hoy en día En Amazon Lo puedes encontrar Por más de mil pesos La verdad El Funko Y yo lo adquirí En una tienda Australiana Llamado Pop Culture O algo así Y me tardó Como un mes en llegar Pero no me salió Tan caro Así que Este es Funko Si es bastante Bastante difícil De conseguir Así que Número 204 Marcus viejito Luego vamos a pasar A otro regalo Que este igual Es súper difícil De conseguir Este es el Locus Drone Es el número 117 Y este también Lo pude conseguir Por medio De un regalo A una amiga Que me cae muy bien Llamada Melo Algunos de ustedes La van a conocer Y esta me la dio En la última Pro Circuit Que hubo Ahí la conocí En persona Por primera vez Pero me llevo Con ella Desde hace muchísimos Años Y déjenme decirle Que es una persona Increíble Tanto en live Como en persona Así que Aquí tenemos A Locus Y este no es El único enemigo Que hay Hay tres enemigos No todos son sequeados Ahorita se los voy a ir mostrando También tenemos por aquí A otro que fue Un regalo También Por parte de un De un amigo Llamado Damián Me dio este JD Que este JD Si no es muy difícil De conseguir Se puede conseguir Hoy en día De manera fácil Lo puedes conseguir Por Amazon Este es el JD En su versión normal Es el 114 Que creo que en su versión Alternativa también Es el 114 De hecho lo estoy viendo Porque también lo tengo Y aquí lo se los voy a mostrar Al mismo tiempo La diferencia De este JD ¿Cuál es? Realmente A ciencia cierta Ninguna ¿Cuál es la diferencia real? Que este tiene Una etiquetita Que te dice Que este JD Brilla en la oscuridad Ustedes dirán Crauser ¿Y por qué no veo Que brille? Porque es muy difícil Hacer que brille Ya que estos funkos Que brillan en la oscuridad Los tienes que cargar Por medio de una luz Entonces lo que Tendría que hacer Sería sacarlo de su caja Ponerlo bajo el sol Y luego exponerlo así Pero la verdad Es que si lo he hecho Lo he llegado a sacar De su caja Lo he cargado Y brilla Brilla No brilla Como a lo mejor Nos lo mostraban En las imágenes Promocionales De los funkos Que brillaba así En tonos naranjas Brilla como un amarillo Fosforescente Pero se ve muy cool Y pues bueno Tengo las dos versiones De JD Lo que me ha hecho Pues no detenerme A comprar Funkos Simplemente porque Ya tienes una U otra versión Así que Tengo dos Marcus Tengo dos JDs Va a venir otro Marcus Y sé que también Lo voy a comprar De hecho ya lo tengo Portado en Amazon Así que ¿Qué funkos nos hacen falta? Nos hace falta Clayton Carmine Este es un funko Bastante Bastante bonito La verdad Yo creo que es uno De los funkos De Gears of War Más bonitos Y bueno Es un Carmine Yo creo que No podía hacer falta En una colección De funkos Ten un Carmine De hecho Este personaje En el juego De Gears Pop Es muy Muy varaz Tiene una recortada Que desmadra Todo Y es súper poderosa Cuando vuelva A subir videos De Gears Pop Van a ver Lo que puedes hacer Con este Personaje Tan increíble Sigamos Con la colección De funkos Y yo creo que Ya vamos a Hablar de estos Tres Básicamente Casi Casi Que junto Estos me dieron Muchísimo Trabajo Conseguir Porque Hoy en día Están muy Agotados En las tiendas Pero son El resto Del pelotón Delta Tenemos aquí A Dominic Santiago El cual Me llegó a costar Creo que unos Si no estoy mal Me llegó a costar No sé si unos 400 pesos O algo así No fue tan costoso Pero bueno Lo pude haber conseguido Más barato Si es que tenía El conocimiento De en qué tiendas Comprarlo Pero bueno Lo compré en Amazon Me llegó Me tardó menos De una semana En llegar Pero bueno Tenía que tener Si o si a Dominic Santiago En la colección De los funkos Si imaginan una colección De funkos Sin Dominic Santiago No sería colección Sinceramente no sería Asimismo No sería colección Sin este personaje Que lo pude conseguir De oferta Es muy difícil Conseguirlo hoy en día A veces hay A veces no hay En stock Pero lo conseguí A su precio estándar De 250 pesos Que es lo que normalmente Vale un Funko Pero bueno Tenemos a Augustus Cole El negrito de chocolate Que no es Vaya Ya no es el único Porque tenemos a Dale Walker También Pero bueno La luz es un problema Aquí para mostrarles A los funkos Pero bueno Aquí está Augustus Cole Este personaje Igual es difícil De conseguir hoy en día Pero yo creo Que se lleva Las palmas De personajes Al menos Del Del De estos quad Ok Que es difícil de conseguir Es este Locochón ¿Por qué? Precisamente Porque Porque es Bert O sea Al ser Damon Bert Es un personaje Súper difícil De conseguir Es más o menos Como Dominic Santiago A veces hay A veces no hay Lo puedes encontrar En su precio normal Si es que le encuentras Pero básicamente Cuando está disponible Se gasta Súper rápido En las tiendas En stock Al menos aquí En Latinoamérica Es muy difícil Conseguir Posiblemente En Estados Unidos Haya mucho stock De todos los personajes De Gears of War Pero siento que Poco a poco Se van a gastar Con el furor Que va a traer El juego De Gears Pop La gente va a querer Hacer su colección Cuando se envicien Ese juego Y luego no va a haber Forma de conseguirlo Más que en reventas Y cosas así Y le van a subir El precio He visto Publicaciones En Mercado Libre O en Amazon Que ven a este muchachón En más de mil pesos Así que Si es que tú Tienes ganas De conseguir Estate pendiente Vamos a hablar Sobre esto Al final del video Porque si yo Llego a detectar Que puedo conseguir Más birds Voy a comprarlos Aunque no Aunque Vaya Aunque ya lo tenga ¿Para qué? Pues para ustedes Y vamos a agarrar Al único Funko gigante Que hay de Gears of War Que es el Brumac Este me dio muchísimo Trabajo conseguirlo La verdad es que lo compré En Europa Se lo quedaron En la aduana Nunca me llegó Me devolvieron el dinero Dije ya no voy a poderlo conseguir Ya solo veía Publicaciones Que vendían A este muchachón En mil Quinientos pesos Y al final Se lo pude conseguir A un compa Que lo tenía Y que la verdad No tenía ningún Cariño Por el Funko Y me dijo Te lo vendo Te lo vendo En lo que me costó Creo que le había costado Cuatrocientos cincuenta Me dijo Te lo vendo En quinientos Y pues se lo compré Se lo compré A Iván Una persona Que conocí Por Twitch Que fue suscriptor Mucho tiempo Del canal Y pues esta última vez Que fui también A la Pro Circuit Me lo pudo dar Lo pude conocer Y pues Bueno Es un Funko gigante La verdad Y no puede faltar En la colección Pero bueno Vamos a pasar Al siguiente Funko Que tengo Y es este Que este si me costó Ha sido el Funko Más caro Que he comprado En toda la historia Porque es un Funko Que se vendía Exclusivamente En Estados Unidos Y bueno Lo tuve que comprar De importación Y es un Funko Me parece que Muy limitado Y no hay muchos Y donde lo quieras Comprar No te baja De mil pesos La verdad No te baja De mil pesos Yo lo encontré En una oferta Fugaz Y dije No lo compro Porque lo compro Me costó 899 pesos Y fue el primer Funko Que cuando yo lo adquirí Lo protegí Con su cajita Especial No Es una cajita Para que sea un poquito Más resistente Por si se cae No se dañe la caja Pero bueno Es el Swarm Sniper Es el único Swarm Que hay Y la verdad es que es increíble O sea Vean Vean Al personaje Está muy padre Está muy padre Y además tiene un Sniper Todo el mundo Que es fan de Gears of War Sabe que un Sniper Es símbolo De ser chingón Entonces Aquí está Swarm Sniper Es un Funko Bastante especial Un Funko Que lo puedes conseguir Hoy en día La verdad es que No está agotado Pero si está Costoso Y pues bueno Esos son todos los Funkos Que tengo hasta el momento Les dije que no tenía todos Porque me hacen falta Uno que es Una edición especial De una Comic Con Que básicamente es un Marcus Con una cabeza Locus Ese está imposible de conseguir Y si lo encuentras La verdad es que llega Hasta los 2000 pesos Y siento que es mucho dinero Para gastar en un Funko Y el Funko más reciente Que ha salido al mercado Que es el General Ram Que fue exclusivo De una convención Y que bueno Ya se vende también En GameStop Y si lo puedo conseguir Pero no he podido Vaya Hacer la compra Y adquirirlo Además de que Una persona Me dijo que Me lo había podido Conseguir Un compañero llamado Rayman También Un compa Un suscriptor De Twitch Me dijo que me había Conseguido un Ram Pero bueno No me lo ha podido enviar Ya que él vive En California creo Y a él se le hace Muchísimo más fácil Pues obviamente Conseguir esos Funkos De ediciones especiales Que van saliendo En este E3 Se ha anunciado Este Funko Que ven aquí en pantalla Que es un Funko De Kate Tipo diamante Dorado Hielo No se que No me gusta mucho Pero bueno Habrá que buscar La forma de conseguirlo Porque es un Funko Para la colección Y no nos podemos Quedar atrás Yo creo que El único que podremos Prescindir Es el Marcus Con la cabeza De los Locust Y se han anunciado Tres nuevos Funkos Que saldrán En agosto Esos Funkos Ya los Creo que los dos O los tres Ya los he preordenado Para cuando estén disponibles Me los envíen Los cuales son Marcus Reina Y un Boomer Aparentemente Todos son del mismo tamaño Me hubiese gustado Que el Boomer Fuese de manera Más grande Pero bueno No puede haber un Boomer Del tamaño de un Brumac Así que creo Que justifica un poco Que sea el mismo tamaño Que el resto De los Funkos Y como les dije Hay Funkos Bastante difíciles De conseguir Y hay Funkos No tanto Así que Si yo alegro Conseguir Algunos De esos Funkos Que son un poco difíciles Haré rifas Posteriormente En el canal Pero No nos vamos a ir De este video Sin hacer una rifa Bastante interesante En el canal Y yo estuve pensando Que personaje puede ser Que a todo mundo le guste Yo creo que a todo mundo le gusta Como les dije Este muchachón A todo mundo le gusta Un Carmine Así que Este Carmine Puede ser tuyo Lo voy a rifar En este video Así que Como participar Es muy fácil Simplemente me tienes que seguir En mi Twitter Y no va Y pretexto De que dices Krauser Es que no tengo Twitter Créense un Twitter Twitter es muy importante Es una red social Muy importante Hoy en día Así que créense un Twitter Y hagan un tweet Me pueden etiquetar O no Pero si Si o si Me tienen que seguir Y tienen que escribir El hashtag Hashtag Funko Krauser Como ven en pantalla Y escribiome Por qué les gustaría Ganarse este Funko Tan bonito De Clayton Carmen Al que tenga La mejor historia O el mejor por qué O será el ganador De este Funko ¿Hasta cuándo pueden participar? Pueden participar Hasta el día 12 de mayo Yo haré al ganador En un posterior video La próxima semana Cuando le suba un video Jugando un poquito De Gears Pop También para mostrarles Cómo va el juego Cómo lo han actualizado Y cómo es que puede salir Ya se siente Un poco más pulido El juego Así que yo creo Que ya está Cerca de salir Ahí anunciaría Al ganador Y también me pondré En contacto por él Obviamente por medio De Twitter Así que ya se lo saben Para todas las personas Que de todas maneras Digan Krauser es que yo no tengo Twitter No me gusta esa red social Posteriormente Les diré Intentaré conseguir más Funkos Y haré más rifas En distintas redes sociales Ya sea que ustedes Tengan Instagram Haré uno directamente Aquí en YouTube Y también podré hacer Uno en Facebook Obviamente eso depende De todo el apoyo Que tenga este video Así que ya lo saben Si quieren participar Síganme en Twitter Usen el hashtag Funko Krauser Que están viendo En pantalla Y yo les daré Al ganador En la próxima semana Tienen hasta el 12 de mayo Para participar Al mediodía Y pues nada Espero que les haya gustado Mi colección de Funkos Y esta iluminación Tan rica Que ven roja Voy a intentar conseguir Otra para acá Porque me gusta Me gusta estar En el color rojo Es mi color favorito Así que pues ya se lo saben Gente no se deben dejar Su like Un comentario Sobre que les ha parecido Mi colección Y díganme ustedes Cuantos Funkos tienen Aquí abajo En los comentarios No se olviden De suscribirse al canal Que estaré subiendo Más contenido De Gears of War De muchas cosas Que tengo Tengo muchas colecciones Tengo una colección Que también si quieren Se las puedo traer en video Es una colección Bastante grande Creo que tengo Más de 20 20 Muñecos Vaya De colección Y también tengo Ediciones especiales De Gears of War 1, 2, 3 y 4 Además de unos Muñecos De Max Flaren De Gears of War 4 Todo eso Se los puedo mostrar En mi gran colección De Gears of War Para poder hacer Una enciclopedia En el canal De todo lo que tengo De esta hermosísima saga Que nos gusta tanto A todos nosotros Así que pues Bueno gente Un video un poquito largo Pero bueno Ya era hora De poderles Platicar Lo que es Gears of War Para mi Así que Con esta playerita Yo me despido Fui Mechacrauser Y nos vemos Hasta la próxima Chao Si te gustó el video No te olvides De suscribirte Al canal Y si ya estás suscrito No te olvides De picarle A la campanita Para que te llegue Una notificación Cada vez que yo Suba un video No te olvides No te olvides No te olvides